quien ahí esa ¿quién es? bien bueno días a que problema tenemos acá en estos momentos este ha sido un aniego... pasa pasa este ha sido a partir de las 4 de la mañana el anigo que hemos tenido con el agua no al agua agua de regadío y esto ocasiona el señor marcial palomino que pone sus piones a regar de noche y se descuidan del agua y no no hacen el trabajo correcto como debe de hacer y lo dejan abandonado tendido a su suerte el agua eso es lo que ha ocasionado el anillo a la hora de la madrugada yo comunicar a los señores yo le digo comunicar y han sacado su arma y empiezan a avisarle para que ayuden a botar el agua pero estos señores son caprichudos no sé prepotentes palomino tenemos otro prepotente abusivo que debe tener un poco más de conciencia con los vecinos y no mandar a hacer ese tipo de trabajo en la primera vez que ha pasado esto ya son varias veces ya varias veces pero es la primera vez en que vamos a denunciar ya este se ha acercado a una utilidad una este de policial si ya vino la policía tomó los datos así que hacer la denuncia ahora a las 10 de la mañana si porque así no usted no puede trabajar no se puede trabajar hoy día malogrado y no sólo yo hay vecinos que han conocido de inundados y también se van a proceder con la denuncia con el señor escupea luís valladare silva dueño de la fisica muchas gracias